9 de la mañana, 3 minutos. Les proponemos ahora hacer un abordaje reflexivo sobre la actual situación de inseguridad. En este fin de semana que pasó se registraron 4 homicidios que se suman a otros 2 que tuvieron lugar en este mismo mes. En el mes de mayo, perdón, estamos arrancando el mes de junio. Desde la oposición se propone interpelar al Ministro del Interior por la situación de los homicidios. Y porque sostienen que las cifras vienen en aumento. Para analizar justamente la situación, recibimos a Germán Haller, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Bienvenido nuevamente a Riva Gente. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. ¿Podemos hablar de que hubo un cambio en los crímenes o al menos en los homicidios? Creo que genera más sensación de inseguridad, más temor. Homicidios que empiezan siendo rapiñas y que terminan en la muerte violenta de la víctima. Sí, indudable. Es que es así. Bueno, los homicidios, sí, ya de por sí el hecho de que le quiten la vida a alguien es algo terrible en todo sentido. Pero es verdad que a veces todavía se le agrega el componente de que el homicidio se utiliza como medio consecuencial. Es decir, se mata para llevar a cabo una rapiña o a posteriori. A veces ni siquiera eso. A veces es simplemente un hecho casi que de mera maldad, por llamarlo de alguna manera, sin ni siquiera tener un propósito que no sea el de quitar la vida y nada más. Ahora, es cierto que las cifras de homicidio tienen oscilaciones, tanto si lo tomamos en cuenta fines de semana, como hacías recién referencia, o semanas o meses. Pero también hay que evaluarlo a lo largo de años. Y Uruguay lo que mantiene con esas oscilaciones que acabo de señalar, pero lo que mantiene Uruguay es una tendencia desde hace muchos años, yo diría sin duda desde el comienzo del siglo, pero de todas maneras, para hacer un corte, digamos, por lo menos 10, 15 años, un poquito menos, digamos, que Uruguay tiene una tendencia al alza de homicidios. Más allá de la coyuntura de que, como bien decías, en un día, en dos días hubo de repente cuatro homicidios, y entonces eso eleva mucho esa imagen, o por otro lado, que también tengamos algunos meses con menos homicidios. Es decir, lo que pasa es que desde el punto de vista criminológico no nos podemos quedar solo con la imagen de un fin de semana, por más que sea catastrófico, por supuesto, pero de un fin de semana, de un mes, hay que ver la línea. Y Uruguay en esa línea va en un progresivo aumento. Ahora, Lear, ¿eso va en consonancia entonces con lo que señala el ministro? Que tal vez la tendencia no ha sido al alza, sino a mantenerse más allá de esos picos, y en algunos casos a bajar, comparando primer trimestre con primer trimestre de 2022 y 2023. La tendencia es a subir. Subir. La tendencia es a subir en Uruguay. Pero no en Uruguay pensando, como puede pensar mucha gente, desde una perspectiva estrictamente puntual de hoy, y ponerle, por lo tanto, color político, o de la sensación, para sacarle de lo político, la sensación que nos genere una semana o un fin de semana. La tendencia desde años es a subir. Es claramente a subir. Uruguay ha tenido un cambio cualitativo muy grande. Si nos vamos décadas atrás, Uruguay en no tantos años multiplicó por lo menos por dos los homicidios. Y ahí hay un cambio que va mucho más allá, incluso de ver las fechas de periodos de gobierno, porque a mí no me gusta mucho centrarme estrictamente en los gobiernos, porque eso es relativo, obviamente que todos tienen deudas pendientes y cosas que hacen bien. Tenemos las dos cosas. Pero es que no hay que verlo solo desde la perspectiva estrictamente política, porque no me cabe la menor duda que cualquier ministro, la actual, anteriores o próximos ministros, tienen el propósito de abatir no solo los homicidios, sino otras conductas. Así que esa es una discusión que la entiendo lógica desde otra perspectiva. Desde el punto de vista técnico, no es cabalmente ese el punto. El punto es que lo que tenemos en la sociedad, no solo en términos de homicidio, es más violencia. Y esa mayor violencia explota como si fuese una granada en la mano en el homicidio, porque además el homicidio es menos ocultable, integra mucho menos la cifra negra de criminalidad. Claro. Sin embargo, las penas, analizando tendencias, han siempre ido endureciéndose, ¿no? Y cada vez tenemos más gente recluida en cárceles. Ayer creo que era el país que hablaba, desde que comenzó el gobierno, el aumento que ha habido en la población carcelaria. Parece ser que no ha tenido efecto entonces en bajar, por lo menos, los homicidios. Siempre desde el punto de vista criminológico es muy difícil afirmar que algo lisa y llanamente no sirva. No es fácil decir eso. Sabemos que hay márgenes para moverse. Pero sí, lo que vos decís, Lorena, como pregunta, en definitiva ya implica la respuesta. Es decir, es verdad que es una ecuación, no solo uruguaya, sino casi todo el mundo, que no más pena ni más reclusión implica necesariamente menos delito. Efectivamente, en el caso a caso, podremos decir, en esta persona, al estar recluida, esta persona no puede. Delinquir afuera, eso es una obviedad, eso es de perogrullo. Pero eso no quita que los índices de criminalidad no necesariamente bajan por eso y que no hay un correlativo. Y además hay que tomar en cuenta que Uruguay ha endurecido penas y creado delitos en algunos delitos y en otros no. Y uno podría tomar el comparativo, decir, bueno, los delitos, para comparar Uruguay con Uruguay, los delitos donde se han incrementado pena o las conductas que se han definido como delito y que antes no tenían esa categoría ontológica, por eso disminuyeron en la sociedad. Es decir, esas conductas han disminuido y la respuesta da la impresión, habría que tener un estudio mucho más a fondo, pero la respuesta parece ser muy clara que no, que comprueba la tesis, que yo sé que no le agrada cuando uno se lo dice muchas veces a políticos o lo que sea, cuando uno le dice que por ese camino no va a funcionar. Y yo sé que lo que pasa es que esa es la solución más rápida, la que tiene más marketing en el momento, la que puede atraer electorado, y pueden estar convencidos buenamente de ello también. Yo respeto esa posición. Se refiere al agravamiento de penas. Claro, y ese agravamiento de penas es todo un combo, ¿no? Agravar las penas, crear más delitos, y a su vez en los mismos delitos que no se agravó la pena, disminuir las posibilidades de obtención de libertad. Son tres cosas que van más o menos de la mano y ustedes como periodistas lo han visto. Ese esquema operativo puede gustarle a mucha gente, puede parecerles que funciona, pero nada demuestra que eso sea operativo, ni que sea útil, ni que funcione. Tampoco quiere decir por esto que no tengamos que tener un permanente estudio o análisis de la legislación para agregar algún delito, incrementar alguna pena, como también derogar algún delito y abatir algunas penas. Obviamente no me refiero al homicidio, eso está bastante claro. Pero decir que no, las cosas no son en blanco y negro. El ingreso de droga a cárceles por parte de mujeres es uno de los que podría reverse, que es lo que se ha planteado con distintos proyectos. Sí, sí, además parece bastante claro, yo no hablo de mayorías porque no lo sabremos hasta que se vote, en definitiva, pero en términos generales parece haber un acuerdo casi transversal de distintas personas, de distintos partidos. Fue un error y por verlo en el look. Sí, un error anunciado. Al usar otras cosas por mí, pero lo digo para decir, bueno, uno se equivoca mucho en la vida, pero hay veces que acierta. Aler, le quiero consultar por la intervención policial, también durante este fin de semana en particular, se ve tal vez personas que fueron abatidas por policías en diferentes circunstancias, en medio de cuando se estaban cometiendo delitos, en medio de tiroteos. ¿Cómo ve la intervención policial al día de hoy? ¿Este acorde se está respondiendo más fácil, tal vez abatiendo a delincuentes? ¿Qué opinión tiene? Yo lo dividiría en algunos sectores. Por un lado están los hechos puntuales, sin juzgar un caso específico de ahora, que nos faltan elementos y no... El del siniestro de tránsito, el inconveniente. Por eso, yo hay cosas que prefiero no opinar en ese sentido, pero sí en líneas generales. En lo que es la línea general, uno nota varias cosas. La mayoría de la policía actúa bien. Y actúa bien ahora, y actúa bien hace 20 años, y hace 15 años, y hace 5 años. No hay que verlo siempre estrictamente como un tema vinculado a quién lo lidera políticamente, porque eso es relativo, tiene incidencia, pero es relativo. La policía recibe una formación técnica, y esa formación técnica trasciende al Ministerio del Momento. Eso por un lado. Yo di clase casi prácticamente 15 años en la Escuela Nacional de Policía, y pasé, por lo tanto, con distintas gestiones ministeriales. Y nunca nadie nos dio indicaciones desde el punto de vista político, lo había que hacer o que no. No, educábamos y capacitábamos en mi rubro era estrictamente el derecho penal. No en la parte de operativos en las calles y eso, pero sí penal. Y lo que sí puedo decir es que la policía básicamente actúa bien. Ahora antes y pienso yo que en el futuro. Pero esa es la parte positiva. La negativa es que le sigue faltando muchísima capacitación. Claro, cuatro meses, ¿no? Con cuatro meses los efectivos salen a las calles. Exactamente. Y en el caso de los cadetes, para que pretenden luego ser oficiales, alguna vez que se gradúen, pues una licenciatura, son dos años más alguna tesis si pretenden la licenciatura, pero aún en ese que son dos años, la capacitación le faltan cosas. Ha mejorado mucho a lo largo de las décadas. El gran cambio se produjo en el 2001, 2001, 2012, en ese margen. Se produjo un gran cambio cuando íbamos profesores de la facultad de Derecho a enseñar entre 11 y hasta 14 materias en algún año. Solo no le enseñábamos cómo tiene que actuar el policía en cuanto al arma, porque no sabemos nada de eso. Pero sí en todo el manejo de la relación con el ciudadano, los allanamientos, las formas de detención. Y la verdad es que se notó una mejora. Eso, desgraciadamente, se canceló más o menos por el 2015 y se canceló, se dejó sin efecto. Pero no solo eso, porque no quiero poner eso como que fuese el desideratum. Nosotros tenemos, con el tema policial, y hace poco, hablándolo con una autoridad X, del ámbito del ministerio, se lo decía, cuando me planteaba, me preguntaba qué opinaba acerca de los problemas de atención mental y problemas psiquiátricos, etc., que puedan tener patologías, traumas, la policía. Yo lo primero que le dije, la mejor solución, no la única, es aumentar los sueldos. La persona un poco me miró, estamos hablando de un problema de patologías mentales, y el tema de la del sueldo, claro, porque muchos de ellos revientan luego, por otra vía, porque deben todo. Deben todo. Y tienen problemas de vivienda, y tienen problemas de familia, vinculados no solo a lo afectivo, que es un tema de cada cual, sino vinculado a lo económico. Entonces, lo económico es un factor fundamental. Un policía hoy día, más allá de los incrementos que a lo largo de los años han ido teniendo desde el punto de vista salarial, gana muy poco. El poder adquisitivo de un agente es muy bajo. El oficial, un poco mejor. Pero cualquiera de ellos, poco menos, que termina recurriendo al multiempleo, y en la familia varios tienen que trabajarlo, que en parte está muy bien, pero no quiere decir que tenga que ser indispensable. ¿Se entiende? Y acá no distingo el policía varón del policía mujer, lo veo como una entidad única. Entonces, para un policía, para que salga a las calles, actúe de forma mejor, actúe de una forma, llamémosle hasta más equilibrada, sin menos desbordes, sin menos explosiones, entre otros factores, tiene que lograr cierta paz en su vida cotidiana, como creo que nos pasa a todos en nuestro métier. Podemos ser muy profesionales de lo que hacemos, pero hay momentos críticos de nuestra vida en que esas situaciones malas que estamos padeciendo van a aflorar de alguna manera. Y el policía la tiene mucho más complicado que nosotros el mero hecho de pedir una licencia. Es mucho más difícil. Y además el policía aporta una pistola 9 milímetros en su cintura. Entonces, detrás de algunos arrebatos, excesos policiales que podemos ver coyunturalmente, no solo hay un tema de si la persona es idónea o no. Muchas veces lo que encontramos es una buena persona, una persona correcta para su trabajo, pero que está en una situación crítica desde el punto de vista psicológico, traumático y económico. Y es un factor que a veces pasa como si fuese segundo orden, pero yo creo que es determinante de muchos, no de todos, de muchos de los hechos que luego repercuten y lo vemos como malas actuaciones policiales, que no son las que predominan. Llama la atención una mala actuación policial. Las buenas actuaciones policiales cotidianas no son noticias. Y en cuanto a la evolución de esos datos, ¿se ha advertido un aumento de malas actuaciones policiales o no se puede afirmar eso? No, yo no me animaría a decir que haya habido un aumento. Además fluctúan. Fluctúan. Es verdad que desde el punto de vista legislativo los mensajes no han sido, a mi modo de ver, han sido bien intencionados, pero no muy claros. ¿Qué pasa con la... Me refiero a la creación de ciertos delitos, cuando el tema de la luz, que tanto se cuestionó y a los que cuestionamos técnicamente también se nos criticó casi que por cuestiones políticas que son ajenas a nosotros, pero los hechos muestran una realidad. Es incontrastable. La modalidad del delito, lo hablábamos, se ha ido transformando también, ¿no? Tal vez situaciones que creíamos violentas y que tal vez no iban a pasar acá, cada vez son más frecuentes. Las balaceras que se dan desde motos que interceptan vehículos, balaceras a casas. ¿También ha habido una transformación en ese sentido? Sí, es un proceso tan lamentable como lógico. No es irracional ni ilógico que ocurra. Primero porque hay un fenómeno de, llamémosle si se quiere, de contagio de otras sociedades. Es decir, así como no llegan las modas en cualquier cosa de nuestra vida, también llegan las modas delictivas. ¿No tiene que ver con filtraciones de bandas criminales de Brasil o sí? No, no, puede ser, sí. No, no, en absoluto lo descarto, pero está dentro de ese proceso que denominamos el proceso imitativo del delito. El delito, no todo es innovador, muchas cosas se imitan. Les pongo un ejemplo que todo el mundo lo sabe, de los cajeros automáticos, fue una moda que se trajo, se importó de Chile, de Brasil, de Chile fue lo que vino más, pero bueno, son modelos importados. Entonces, eso se va copiando. Pero no solo se va copiando, ese es el factor externo, que es casi inevitable porque llega a través de los medios, de las redes, de la información, pero también hay, en ese tipo de delitos lo que encontramos es la expresión clara, la punta de iceberg, de una violencia cada vez mayor en la sociedad y que así como aumenta en el tráfico vehicular, en muchas conductas entre ciudadanos, que no delinquen, o por lo menos no delinquen habitualmente, y también va a llegar al delincuente, que ya no es lo mismo el delincuente de otrora que tenía el propósito de hurtarnos algo, pero que no le interesaba llevar a cabo una maniobra violenta, ni mucho menos matarnos. Y hoy día a muchas de estas personas les da exactamente lo mismo, casi no lo razona, lo tiene incorporado, incluso aunque no haya matado a nadie antes, aunque sea su primer homicidio, su reacción violenta, está condicionado por una serie de factores imitativos por un lado, del exterior y del interior, y también copian entre ellos, pero asimismo también está dado de un proceso en el que la sociedad es más violenta, y entonces si la sociedad es más violenta, hagamos el racionamiento inverso, ¿por qué la delincuencia va a ser menos violenta en la sociedad más violenta? Y lo vemos en lo cotidiano, en las canchas de fútbol, en la vida común y corriente. Sí, como que cuesta reconocer esto que usted dice, ¿no? Y usted mencionaba recién que 2x3 lo consultan las autoridades, ¿está incorporada esta mirada que usted trae a las decisiones que se toman desde el Ministerio del Interior? Lo pregunto también porque cada tanto aparecen líneas de trabajo más allá de lo represivo, como aquel plan que impulsaba Sanjurjo, de que personas que habían pasado por el sistema penitenciario después fueran como suerte de consejeros barriales, hubo muchísima crítica a propósito de eso, todo eso además siempre cortado por el tema político, ¿no? ¿Existe esa mirada? Sí, existe. Yo por lo menos las consultas que recibo no son tanto de las autoridades, son muy aisladas. No tienen por qué tampoco. Más bien los diálogos, esto ha sido muchas veces en las comisiones parlamentarias, distintas, Senado, Diputados, cuando hay proyectos de leyes y uno cambia ideas y hace afirmaciones. Pero sí, incluso este tipo de planes, el plan actual, que bueno, veremos qué ocurre con él, pero el plan básicamente no es malo, es decir, es bueno, habría que uno puede opinar una serie de cosas acerca de él y vaya uno a saber exactamente quién tiene la razón, pero de todas maneras, básicamente es bueno. Lo que ocurre es que esos planes tienen que ir acompañados de un montón de políticas más y de cosas laterales. En el caso de la intervención de personas para actuar como una especie de, ya mejor, intermediarios, mediadores, no sé, otro podrá decir negociadores, no sé, las palabras van a depender del rol que se le quieran dar y no tenemos por qué casarnos con ellas ahora estrictamente hablando. Esa idea es una idea que no es nueva, que se ha practicado, igual se ha practicado toda la vida, se ha practicado informalmente, sin generar un plan, haciéndolo en lo fáctico. Las personas hablan, dialogar no es malo, a eso no hay que ponerle nada de espurio, ni hacer nada de espurio, obviamente, pero la idea de buscar ciertos acuerdos básicos o ciertos, no sé, acuerdos y parece que la gente va a suponer que van a andar negociando policías y maleantes, no es así, pero hay ciertas reglas claras, es decir, establecer, es decir, bueno, si nosotros dispensamos cosas simples, y no de Uruguay, de aquí a Uruguay, pienso en México, donde lo vi en primera persona, no queremos que el proceder de esas personas, de ustedes, ustedes no son ustedes, es un genérico, pero de ustedes sea matando a troche y moche, bueno, les vamos a dar un mucho mejor tratamiento carcelario, les vamos a dar mejores condiciones en ese sentido, no quiere decir minuir la pena, no quiere decir que le permitan salir a hurtar por ahí, pero ofrecer mejores garantías, y le pedimos, más que un intercambio, digamos, es un pedido, si va a robar, si lo trata de robar, trataremos de agarrarlo, pero trate de no matar, no mate, una cuestión muy básica que la verdad, sinceramente, si quieren, busquen hasta el Evangelio, lo van a encontrar donde quieran, es más humano que andar a pie, y yo creo que esas cosas de casarlas, pero Uruguay con un sistema como el que tiene, carcelario, que son verdaderas, metafóricamente hablando, verdaderas mazmorras, es muy difícil que tengamos luego un producto de mayor pacificación. Le quería preguntar sobre eso, porque hay quienes miran a El Salvador, por ejemplo, el régimen de Bukele, ¿es aplicable al Uruguay una situación de esas para las cárceles? Ni Dios permita, es un horror, toda cosa negativa puede producir algún tipo de efecto positivo, es decir, bueno, tiene a todos esos pandilleros adentro, eso es verdad, pero eso es un desastre, porque ahí el que está actuando en forma criminal es el Estado, dice llanamente, El Salvador lo conozco, he vivido dos años, hace muchos años, conozco la idiosincrasia, nadie merece, ninguna ciudadanía merece eso, independientemente de los delitos que hayan cometido esas personas. Claro, cuando empezamos a ir por esos caminos, nos es humanizado. Lo que pasa es que ahí es caiga quien caiga, no importa y está el clamor de mano dura y por otra parte están las autoridades que dicen, no, bueno, lo que pasa es que es un poco la sensación, porque en realidad los números han bajado y la gente queda en ese baile y se siente que en la esquina lo pueden robar y terminar matando. es lógico que el ciudadano que como somos nosotros en otras cuestiones de la vida, a mí cuando me hablan de temas de la salud o temas vinculados a lo del agua ahora, yo escucho y aprendo, yo no soy el que sabe y formar una opinión con esas puntas que vean, esto ocurre lo mismo. No, el planteo no solo de El Salvador y de otros países, pero de El Salvador porque es Latinoamérica y es un país hermano nuestro al fin, pertenece a nuestra cultura en definitiva, es realmente bochornoso, es inadmisible, es inmoral, luego viene todo lo demás, pero es inmoral, es antiético, es antijurídico, contra todas las convenciones internacionales, viola todo, no le queda nada, ya después de eso es la barbarie y sinceramente la historia esta de El Salvador no hay que verla sola ahora, desgraciadamente quedarán muchas víctimas de esto y no me refiero solo a delincuentes, todos los que vayan presos injustamente, con juicios sumarios, rapidito y afuera, fast justice y pensemos qué ocurrió entre unos años, cuál va a ser la consecuencia de eso, claro, para eso dentro de un tiempo lo podremos comentar, pero va a ser nefasto realmente. Doctor, muchas gracias por estos minutos. A ustedes. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 9 de la mañana, 23 minutos. Gracias.